Música Un saludo cordial a quienes nos están viendo y escuchando, este es su programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Es muy importante y decisorio el estudiar las oportunidades comerciales que existen para los agroproductos de exportación. Para el efecto hemos traído al sede de televisión a nuestra colega y compañera docente, investigadora universitaria, María Antonieta Reyes de Luca, quien es ingeniera en gestión empresarial internacional y con posgrado en negocios internacionales. María Antonieta es una persona que tiene una vasta experiencia en estos temas. Bienvenida María Antonieta. Muchas gracias. Bien, es importante, deseamos conocer esas oportunidades comerciales. Desde tu perspectiva de mujer de negocios y siempre alrededor de lo que es la exportación y la agroexportación en especial, ¿cómo ves tú nuestra situación perspectiva para el Ecuador? Bueno, yo creo que en realidad el Ecuador tiene en el timing o en el tiempo actual, tiene una oportunidad de oro al haber firmado como país un acuerdo en multipartes con la Unión Europea para nombrar uno de los mercados que evidentemente es uno de los más importantes. Ya, claro. El mercado europeo demanda, entre muchos productos, alimentos. Entonces nosotros somos definitivamente el proveedor de esos alimentos, pero agregando un poco más análisis al tema, no solamente alimentos commodities, sino productos que tengan atributos diferenciadores. Ese término, pero lo que te interrumpo María Antonieta, commodity, sería importante que desde la perspectiva académica lo explicáramos para que nuestros amigos y amigas. Sí, bueno, commodity, sí, efectivamente es muy importante conocer lo que es un commodity. El commodity es un producto que maneja grandes volúmenes, se maneja en grandes cantidades, que normalmente el precio de esos productos está establecido por la oferta y demanda, y al ser pues en cantidades inmensas, para darte un ejemplo, arroz, maíz, banano, o sea, productos altamente consumidos, que son base de alimentación en muchos países. Obviamente Ecuador, pues su oferta exportable actual está mayormente conformada por commodities, sea esto banano, camarón, cacao, que son pues productos de pesca también, son grandes commodities. Entonces, el Ecuador, con el acuerdo de Unión Europea y el resto de acuerdos que tengamos, porque tal vez hay un poco de desconocimiento sobre el resto de acuerdos. Hay otros acuerdos que tenemos firmados más pequeños, que son de alcance parcial, que tal vez se limitan a una canasta específica de productos, también generan oportunidades. Pero volviendo al tema europeo, Ecuador no solamente busca el alimento como tal, sino busca también productos diferenciados. Y Ecuador, donde tú vayas, es increíble, o sea, te dicen, ah, camarón es premium. Me encanta esa frase, Ecuador es premium, o sea, es calidad, se lo reconoce. Ya está, ya está identificado. Y está identificado, y eso nos permite empujar otros productos que son derivados, ¿no? Inclusive para impulsar la promoción, la venta, lo ponen desde Ecuador, ¿no? Exactamente, el origen inclusive está siendo un elemento diferenciador. Como te decía, por ejemplo, si tú dices banano, y estamos hablando de frutas deshidratadas, que es un producto que se consume mucho, ¿no? Ya, claro. La gente va cada vez más preocupados en la salud, del tema de nutrición y demás. Ahí, por ejemplo, para las frutas deshidratadas, estos tipos snacks que se están consumiendo en el mundo, hay una oportunidad de oro para nosotros. Por ejemplo, el café, los granitos de café cubiertos de chocolate, Ecuador se ha convertido, es impresionante, cada vez llegan noticias de nuestro chocolate premiado internacionalmente. Claro, qué bien. Entonces, ¿por qué no, evidentemente, ya combinar productos como café y en este caso chocolate y hacer productos con valor agregado que sean tipo, nuevamente, alimento energético, como lo quieras decir, porque el chocolate y el café son energéticos, además de antioxidantes y grandes nutrientes. Así es. Los alimentos generales se van tornando en una oportunidad grande para este mercado puntualmente. Te puedo dar otros ejemplos que, por ejemplo, derivados de otro tipo de productos. El otro día me hablaba alguien y me dice, ¿sabes qué yo tengo? Estoy sacando una harina de chocho. Ajá. Darte un ejemplo. O sea, eso tiene altísimos nutrientes y eso lo consumen. Eso lo consumen en los mercados internacionales. Y eso hay que promoverlo, ¿no? Hay que promoverlo. Es muy importante saber, María Antonieta, que para exportar productos a otros países existen ciertas restricciones, ciertas regulaciones que hay que cumplir y que el sistema de producción en el sitio de origen, en este caso Ecuador, debe de conocerlas y estar a tono con ellas. Sí, ese tema, bueno, lo que más se busca, digamos, cuando vas a negociar un acuerdo comercial, para ponerlo en ese marco, tú dices, bueno, me dan una preferencia arancelaria. Ya. Entonces, entro con aranceles menores. Sin embargo, normalmente en las mesas de negociaciones también se abordan. Todo el tema técnico y fitosanitario y demás, ¿no? Esa parte, pues yo me atrevería a decir que en muchos casos tal vez puedes salvar alguna medida gubernamental. Ya. De repente negocias, alguna condición especial, pero a esto se suma el que supermercados privados también te pueden pedir exigir un sistema integrado de gestión. Ya, claro. Como por ejemplo el Global Gap, que es una asociación de supermercados en el mundo que piensa que buenas prácticas agrícolas y las vamos a poner como una condición. Uno, dos, justamente está entrando ya en vigencia el que los productos que necesiten algún tipo de manufactura, como el camarón, para darte un ejemplo, necesitan HACCP, que es el análisis de puntos críticos de control. Esa es ya una condición para ingresar al mercado, dándote el ejemplo del mercado europeo. Entonces hay que adaptar definitivamente nuestros productos. Y claro, nuestros sistemas de producción como retroalimentación están acogiendo esa normativa. Y claro, justamente aquí el ente regulador de la calidad, que en el país es agrocalidad, está exigiéndole ya a todos y cada uno de los sistemas de producción que se adecuen a esos requerimientos. Sí, y hay aquí una cuña adicional solamente para información de los televidentes, los oyentes generales. Hay un programa muy interesante, te cuento, de fomento a las MIPIMES. Ya. A través de fondos de cooperación, digamos, de la Unión Europea. Muy bien. Hay dos operadores que son Corpey y FedExport. Muy bien. Entonces, si alguien de repente tiene ya una exportación, pero necesita fortalecerse para estar listo, justamente para cumplir con estos requerimientos o regulaciones técnicas, puntualmente en el mercado americano, infórmese. Claro. Una regulación y estudiar un poco los casos de... Porque hay que estudiar los casos de éxito y los casos de fracaso. También, para aprender de ahí. Así es. Uno de esos es el etiquetado, te cuento. A veces las fallas van por el lado etiquetado. Hay que conocer bien las leyes etiquetadas en los mercados donde vamos a enviar nuestros productos. Claro. Por un lado. Por otro lado, la adaptación del producto a los gustos y preferencias de los consumidores. Ajá. Entonces, la fórmula de un producto... De repente te puede gustar a ti que eres francés. Claro. Pero de repente yo soy la alemana, para dar un ejemplo, y no tiene el mismo gusto o el mismo grado como tal. Uno. Y dos, también cumplir esas exigencias sanitarias o de salud que impongan los diferentes mercados. Claro, es importante entonces, de manera permanente, estarlo estudiando, estarlo analizando, diagnosticando y para que sirva de insumo de retroalimentación del sistema de producción. Y ahí sí, otra invitación, nuevamente, a los que me están escuchando, si ya están con miras de exportación. Proecuadores del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, ellos tienen un balcón de servicios. Ya. Este balcón de servicios te asesora. Ya. Entonces, ¿tienes alguna duda? Vayan, tiene inclusive un programa, te cuento, es un programa pequeñito de adaptación de empaques. Ya. Entonces, pregunten, luego que hay que estar informados y un mensaje claro es, chequeen las leyes etiquetadas, chequeen la formulación de sus productos, que esté acorde al requerimiento que tenga el país donde usted va a llegar. Justamente conversábamos en algún momento determinado con un productor y exportador de pitahaya, y él me decía que hasta el cartón en que va empacado el producto debe tener ciertas características y normativas especiales para poder introducirse en el país. Correcto. ¿Sabes que el tema pitahaya puntualmente, qué bueno que lo has tocado, es un tema interesantísimo? Ya. Aquí tal vez una recomendación en base a la experiencia, ¿no? Cuando tú vas a hacer un envío de fruta fresca, te encuentras con una cantidad importante de requerimientos. Ya. Tenemos ya el caso de fruta, en este caso de pitahaya deshidratada. ¿Qué pasa cuando tú deshidratas, o sea, los llevas los alimentos o hacia calor o hacia frío? Ya. Tú evidentemente matas una serie de, para decirlo, perdónenme, los inactivas, creo que el nombre correcto, no soy ingeniero en alimentos. A la carga bacteriana. A la carga bacteriana con el proceso ya sea de deshidratación o de congelamiento. Ya. Entonces, una recomendación también es, comiencen un poquito también a estudiar ese tipo de procesos. Ya. Pitahaya ahorita tiene una oportunidad de oro. Ah, ¿sí? Se abrió el mercado de los Estados Unidos, les cuento, por el tema sanitario. Esto pasó recién, me parece que el viernes de la semana pasada teníamos nosotros en la pitahaya con restricción para entrada al mercado de los Estados Unidos. Ya. Súper buena noticia. Podemos enviarlo, obviamente tenemos que ir adaptando porque cada... Estados Unidos la gente dice, ah, Estados Unidos es un país. No, Estados Unidos es un continente. Con 50 estados tenemos que ir cumpliendo los requerimientos de caos. Cada estado tiene lo suyo. Sí, definitivamente, pero ya está abierto el mercado, de todas maneras informes, esto es un gran logro a nivel de gobierno, el MAGAP tiene absolutamente toda la información. De igual manera, Procurador, MAGAP puntualmente agrocalidad, porque ha sido un tema sanitario, ¿no? Ya, claro. Puntualmente eso es una importante noticia. Y lo otro que les decía, chequen también cómo podemos hacerle o darle un valor agregado a los diferentes productos que tenemos. Valores agregados a ustedes pequeños, ¿no? Claro. Por ejemplo, si tú me hablas de los flakes de banana. Ya. Que son estas partes, las hojuelas, las hojuelas. Esto aquí se utiliza para la industria alimenticia en general, en diferentes países del mundo, para darle, por ejemplo, a la industria de lácteos, a la industria de jugos. O sea, nosotros somos un proveedor importante. Puntualmente en banano, esto es una reflexión, si me permites, John. Sí, claro. Yo trabajé en banano algún tiempito y me he sentado, muy a mí de los bananeros, y me he sentado con él y me he dicho, es que seguimos enviando fruta fresca. Claro. Que se vean como hoy. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Continuamos todavía. No hemos cambiado matriz productiva en ese sistema de producción. Y mira tú que hace, más o menos, podría ser unos 10 o 12 años, habían 6, me parece que eran 6 plantas de procesamiento de puré. Ya. Y entiendo que se ha reducido ese número, no sé exactamente si son 3 o 4. Tal vez le faltó competitividad. Exactamente. Y además hay que darle un poquito el empuje, porque a veces nos vamos por el lado de la fruta fresca, que está bien, por favor, no es un cuestionamiento, es una recomendación. Pero tiene que haber diversidad. De mirar qué más hacemos. Mira, hay una empresa aquí en Durán que envía banano deshidratado hace 30 años en Japón. Y el mercado japonés lo ven como el cuco, como digo yo. Es un mercado altamente exigente en materia de requisitos, de temas sanitarios y demás. Es un mercado, ¿no? Además. Es un mercado que aprecia mucho el producto ecuatoriano. Yo manejé un programa hace algún tiempo en la Corpey, donde trabajé de ingredientes alimenticios, perdón, para uso industrial. Y ahí hay unas cosas interesantísimas. O sea, yo creo que ahí tenemos nosotros un potencial grande. Se logró ingresar algunos productos entre esos derivados de banano. Pero nuevamente te quedas en uno o dos, en una o dos plantas que proveen y deberíamos ampliar un poco el espectro. María Antonieta, si tuvieras el poder de decisión en tus manos, ¿a qué le apuntarías? ¿Cuáles serían las estrategias para fomentar y fortalecer nuestra imagen fuera del país con los agroproductos? Esa es una súper buena pregunta. Si yo tuviera el poder y la varita mágica. En realidad, algunas recomendaciones técnicas podrían ser, mira, yo creo que el Ecuador necesita un instituto de fomento. ¿Qué es esto? Esto es un modelo que no me lo estoy inventando yo, que hay casos de éxito, como el caso chileno, donde una cosa es el fomento exportador y otra cosa es el fomento productivo. Claro, no es lo mismo. Es como desarrollo rural y desarrollo agropecuario. No es lo mismo. Exactamente. Entonces necesitamos un instituto de fomento productivo. Ojalá me escuchen los amigos de gobierno. Qué bueno. El poder estudiar el caso de Corfu en Chile. Muy interesante. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y te lo digo porque yo he trabajado en algunos lugares y entre esos he estado muy vinculada al tema de comercio exterior. Ya. Cuando tú estás en comercio exterior, tú dices, tengo la red de oficinas comerciales de procurador en el mundo. Así es. Pero tú, ese jefe de oficina comercial es un señor que promueve. Entonces tú le tienes que dar la oferta exportada. Claro. Es muy interesante allí entonces fomentar o fortalecer también una marca país. ¿De qué manera se impulsaría esto en los mercados internacionales? Mira, Ecuador, Ecuador, ahora la marca país es Ecuador Amalavida. Ah. Esa es una marca que evolucionó, si se quiere decir, de la parte turística, hacer una marca paraguas. Ya. Se utiliza en todas las acciones de promoción internacional que tenemos realmente a través de nuestras misiones diplomáticas, a través de la red de oficinas comerciales de ProEcuador. Ya. O sea, ¿qué es lo que, digamos, una marca que muestra al mundo? Si se quiere decir, una marca lo que muestra son los atributos y los valores y la personalidad de un país y de su gente a través de esta marca, en este caso Ecuador Amalavida. Claro, que tendría que tener, debería tener ya alguna reestructuración porque con eso el Yasuní ya la situación... ¿Sabes qué entiendo yo? No estoy muy seguro, afiguro que harán algún tipo de reestructuración que es muy importante. Esta marca país tiene un esquema, tiene, la marca país en sí tiene seis ámbitos de acción, aunque no lo creas muy amplio porque toca ciudadanía, toca turismo, toca comercio y exportaciones, toca inversión e inmigración. La biodiversidad como tal. Exactamente, todo el tema de cultura y patrimonio, todo el tema ambiental y demás. Y justamente la marca país, como marcas paraguas, comienzan a evolucionar hacia marcas más específicas. A mí me gusta llamarle marca, producto, país. En este caso entiendo que el Gobierno Nacional está trabajando en dos marcas que son la de cacao y atún. ¿En qué se sostienen estos sistemas? Son marcas de certificación, si se quiere decir, donde tú constituyes un sistema de estándares. Es un pedido desde el gremio. Claro. Porque ellos, ¿qué dicen? Yo necesito diferenciar. Entonces, quiero que mi cacao, además de todas las virtudes que tiene, inclusive tiene nominaciones de origen, que ese es otro tema puntual. Se busca que tenga diferenciación a nivel mundial y que ese sistema de integrado, de gestión, lo avale un tercero internacional. Me invento la ICO o me invento la FAO, que he hecho es donde deberíamos apuntar, y promocionarse como una marca constituida de manera pública-privada. ¿Qué es lo interesante de las marcas sectoriales? Hay casos de estudio muy interesantes a nivel de Chile. Por ejemplo, el aceite de oliva chileno, cómo generó esta marca sectorial, que es una marca de certificación, el que cumple el checklist, pasa. Claro, está amparado ahí. Pero verás que el estándar es más alto de cualquier estándar de BPM o de cualquier... Y que lo iguala el europeo, de pronto. Lo iguala el europeo, y yo me atrevo a decir, miren, la marca sectorial termina siendo, y lo decía hoy en una reunión, termina siendo una herramienta de negociación internacional. Porque tú vas y dices, oye, yo tengo esto, ¿qué me hace diferente? Claro. Entonces, el otro dice, oye... Es un atributo diferenciador y competitivo y comparativo a la vez. Competitivo, comparativo, y evidentemente te dan mayor precio. Exactamente. O sea, lo que quería solamente comentarte de este tema del Instituto de Fomento, yo creo que tenemos que hacer más productos. Volvernos en un creador de oferta exportable. Ya, muy bien. Guiar esa oferta exportable, a mí me gusta mucho decir que la demanda es la que guía la oferta. Ya, exactamente. Es a la inversa. No es como nosotros hemos estado trabajando hasta ahora. Correcto. Buenos productores, pero de pronto no tan buenos negociadores. La demanda tiene que guiar la oferta porque si yo me invento, voy a hacer arroz, voy a hacer un caso completamente básico. Claro. El arroz también tiene diferencia. Por supuesto, en el mercado internacional hay más de 200 productos derivados. Exactamente. Aquí los contamos con los dedos de la mano. Exactamente. O por ejemplo, alguien me decía la quinoa, y por ahí hay gente de esta señal de tallarines de quinoa. Claro. Entonces comienzas a diferenciarte, pero tenemos que tener una, se quiere decir, una brújula internacional que deben de ser nuestras misiones diplomáticas en las oficinas comerciales, que nos digan, oye, el mundo quiere esto. Claro. A ver, Instituto de Fomento Eucotriano, póngase a producir esto. Exactamente. O sea, personas especializadas investigando lo que los mercados internacionales requieren. Sí. Y con eso, la retroalimentación permanente a los sistemas de producción, para que vayamos a atender toda esa oferta. Es correcto. Eso es lo que, a mi modo de ver, falta en el Ecuador y sería un gran generador de cambio. ¿Por qué? Porque si yo firmo acuerdos comerciales, a ese acuerdo comercial yo le voy a sacar el jugo, como se dice vulgarmente. Claro. ¿Por qué? Porque, claro, si yo negocié, me invento 800 subpartidas arancelares que tengan preferencias, pero yo nada más puedo proveer 100 subpartidas y las otras, en este momento no las utilizo, pero los puedo, tengo que incubar negocio, tengo que hacer ofertas portables y entregarles. Este es mi catálogo de ofertas portables. Señores afuera, misiones diplomáticas, oficinas comerciales, tomen, vendan esto. Muy bien. Es muy interesante lo que nos mencionas. Y es importante también que el colectivo que hace la producción, estamos hablando no solamente de los pequeños, medianos y grandes productores, los gremios, las asociaciones, el ente regulador, el Estado como promotor también de esas misiones comerciales, y bueno, también la academia como tal, para retroalimentar sus programas de formación profesional. O sea, aquí la idea es de trabajo en equipo. Correcto. Sumar y multiplicar. Correcto. Tú acabaste de decir algo vital. La academia debe tener una vinculación directa con el tema fomento. De hecho, sabemos que lo tiene, por ejemplo, el ejemplo de la Universidad Católica. Ya. Pero si ya creamos un cuerpo colegiado, para decirlo así, que se llame Instituto de Fomento, la academia tiene un rol relevante. Porque necesitamos gente especializada que asesore, que vayan guiando, que hagan esta suerte de asistencia técnica permanente. Algo así como, por ejemplo, quieres aprender a jugar tenis, y bueno, ¿con quién vas a tomar la clase si los dos profesores cobran lo mismo? Con cualquiera del tenis, o tal vez con el famoso, el premiado internacional. Eso es. Justamente ese es el ejemplo. La academia tiene un rol relevante, permanente, y definitivamente, más allá del diálogo, yo creo que el diálogo es súper importante. Tú comienzas algo dialogando, y luego te pones un plan de acción, pero tienes que poner a todas las partes. Y las sociedades están conformadas por sociedad civil, por evidentemente el sector público, el sector privado, y nosotros, como hablo nosotros, porque soy académica, la universidad, las universidades, tienen que tener un rol protagónico permanente y de acción. Porque somos generadores de cambio. Claro, efectivamente. El elemento de transformación es el primer criterio que imbuimos a nuestros futuros profesionales. Sino que ellos sean capaces, de manera autonómica, de generar trabajo para ellos y para otras personas más. Y aquí, John, haciéndole un pequeño enlace con algo que conversábamos fuera de micrófonos hace un momento, Ecuador es un gran productor de talento humano. Claro. Aunque a veces no lo tenemos... Hemos empezado a exportarlo. Sí, aunque a veces no lo hemos tenido como en la retina. Yo te voy a decir un ejemplo clarísimo con el software. Ya. Ecuador tiene exportando software, principalmente bancario. Puede ser que me equivoque, pero pueden ser 30 años, no tengo la data exacta, pero más o menos. Pero nosotros ya hemos evolucionado a otros tipos de software. Y tratando de hacer el enlace con el tema agroproductos, obviamente, de la agroindustria como tal. Ejemplo, el software bananero. Muy interesante. El software agrícola, ahora tenemos hasta software camaronero. Mira tú. Y diseño ecuatoriano, ¿no? Y son ecuatorianos. Y se sabe lo más, porque a veces uno no es como profeta en su tierra. Entonces, hay algunos casos, y no los voy a nombrar por obvias razones, se logran triunfar en otros países productores también de banano, para dar un ejemplo. Ahora, creo que Ecuador se ha despertado fuertemente en los últimos dos o tres años en el tema. Muy interesante lo que mencionas. Afortunadamente, el tiempo en la televisión es muy corto. Un par de minutos para que, mirando tu cámara, un mensaje final. Y con eso cerramos nuestro programa. Bueno, pienso que lo más importante para todos aquellos empresarios, emprendedores que estén en el tema de agroindustria, lo primero es informarse correctamente de las oportunidades que existen afuera. Hay mecanismos, como por ejemplo por Ecuador, como por ejemplo el Ministerio de Comercio Exterior. Infórmense con FedExport, con Corpella. Hay programas de apoyo muy interesantes. Se nos ha abierto una ventana interesantísima para nuestros productos en el mercado de la Unión Europea. No lo pierdan de vista. Son 500 millones de consumidores en los 18 países. Ese es un ejemplo. El tema asiático muy interesante. Van ampliándose las rutas marítimas para llegar a estos países. Muy bien. Y de igual manera, pues nunca perder de vista al mercado latinoamericano que tiene, aunque algunos dicen no, para los agroproductos no. Hay oportunidades también. Así es. Entonces hay que estar muy informado. Y básicamente también, nuevamente el tema de demanda, ir informándose sobre lo que los mercados van necesitando de nosotros. Te agradecemos un mundo, María Antonieta. Antonieta, vamos a seguir conversando porque este es un tema que hay muchas cosas todavía que dialogar. Muchas gracias. Pues les agradecemos también a nuestros amigos que semana a semana nos siguen y que se pueden informar en nuestras redes sociales, escribirnos también a nuestro correo electrónico, mesa de análisis, arroba ucsgrtv y seguirnos de manera permanente ahora que tenemos otros medios virtuales. Pues mi nombre es John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hasta pronto. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.